con nosotros porque desde ya comenzamos esta cobertura total día de la virgen de la alta gracia y telenor como siempre con el compromiso social para llevarles a toda la región todo lo que acontezca en este día de la celebración una fecha religiosa y de mucha importancia para la dominicanidad en este momento nos encontramos en la autovía del este una de las calles más concurridas por donde se desplazan muchos vehículos en nuestro país estamos en la zona del este apenas a tres kilómetros ya para llegar hacia san pedro de macorís y como lo había anunciado el centro de operaciones de emergencia el cohe a partir de la mañana de este domingo se iba a iniciar el operativo artagraciano un paso por la vida 2019 o un pacto por la vida 2019 y aquí están apostados justamente estos miembros de la defensa civil quienes en el día de hoy han iniciado este operativo para salvaguardar para proteger para evitar incidentes y accidentes de tránsito vamos a ver echa un poquito para acá sí vamos a ver me dice bueno si hablamos ahora mismo esto es obra pública el nombre es suyo hermano braulio felix a ver estamos aquí realizando operativo para el control de los vehículos para el control de los vehículos cuál es cuál es el objetivo de ustedes específicamente me decía de estar aquí donde estamos estamos en vivo estamos en vivo en estos momentos para para telenor canal 10 estamos en kilómetros 3 antes de llegar a san pedro macorís estamos en la autovía del este controlando los vehículos con con mayor precisión para que todo se haga bien cuantos puntos estratégicos hay en esta autovía tenemos siete puntos estratégicos de parte de este grupo de nosotros por hasta ahora a la verán más pero hasta ahora vemos siete siete brigadas en trabajos de este ha sido esto cuantos hombres están aquí tenemos 10 personas 10 personas entregados verdad entregados para velar por la vía que por las personas que anden que no pasen accidente de tránsito como cómo se pondrá la vía en torno a que vaya pasado el tiempo previo ya lo que será el día de la virgen de la altagracia esperamos que en la tarde de hoy apriete más porque estamos comenzando el día mayormente pero mañana pienso que mañana verán más vehículos estaremos aquí también de nuevo bueno muchísimas gracias un consejo entonces que usted le dice a todas esas personas que se desplazan de la parte norte también del país a esta parte del este que tenga mucho control en el manejo porque que no tomen alcohol que mantengan siempre pendiente a la persona que pase accidente de tránsito bueno muchísimas gracias a ustedes bendiciones así iniciamos así nos encontramos repito estamos en próximo ya llegar a san pedro de macorís y como ustedes pueden observar en estos momentos miembros del ministerio de obras públicas se encuentran apostado eh orientando a los conductores que se desplazan por esta autovía del este que conduce hacia los municipios ya de esta región san pedro de macorís y eigüey donde muchas personas muchos feligreses estarán dando cita ya en las próximas horas para venerar para honrar a la virgen de la alta gracia cobertura total desde la autovía del este para nuestra empresa como siempre como le hemos dicho con un compromiso social de informarle de todo lo que acontezca eh así que es todo por el momento seguiremos en contacto muchachos regreso con ustedes gracias